¡Hola! ¡Oh, bombones para vos! ¡Uy, qué bueno! ¡La era de Barseman ya pasó, chicas! Champán para ustedes es mejor. ¡Gracias! En serio, lo que necesito, esto quería explicarles. Sí, para ustedes. Basta de mermelada, basta de dieta. A disfrutar la vida. Yo les voy a decir una cosa, y es muy práctico esto. Esta es la vida útil de una persona, ¿sí? Ustedes se comieron esta. Le queda esta para vivir. Disfrútenla, tomen sol. ¡Buenísimo! Hagan gimnasia, hagan cosas. Diviértanse, vívanla. No se puede creer. Y una cosita te quiero decir a vos. Porque lo de ustedes, más o menos, me lo comentó. Vos estás para más. Piense que vos estás para más. Estás para... Champán, volar. ¿Me entendés? La remera del gato no va más. Te cuento algo, está muy solicitada ella. ¿En serio? ¿Viste? Por eso te digo que estás para... No, pero porque estás de novia con un chico acá enfrente. ¿Cómo estás? No sé si te va a recibir. No, no me vas a confiar que estás de novia. ¿Cómo no? Pero escúchame, ¿por qué? ¿Cómo? Contame que es el chico. Es mentira. Hola. Soy de la imprenta, de las tarjetas. ¿Qué tarjetas? Sí, vengo a ver a Virginia por el tema de las tarjetas de casamiento. Virginia. ¿Qué te vas a casar? No, no, no. ¿Cómo te vas a casar cuando la gente hoy está conviviendo? No, no te podés casar. No, ya sé lo que me... No, no, pero... Yo ya lo sé también. Yo te lo voy a explicar. No, no, les acabo de decir que la vida que te quedas es y te vas a casar. Me parece que... Hola, ¿qué tal? Mirá, yo no elegí ninguna tarjeta, así que te voy a pagar por los ratos. Tienes razones. No, pero lo digo, es rápido. Chicas, el lago del limón con champán. Vamos, vamos con eso. Vamos, vamos con eso. Permiso. Sí, ya sé que es rápido, pero yo no tengo ganas. No, no tengo ganas. Así que, si querés, si te preguntan, elegí la que vos querés y listo, ¿eh? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que me estás agarrando para la joda? ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué quiere? ¿A usted le parece que es momento para hablar? Y si esto no es momento, estamos solos en la calle, ¿cuál va a ser el momento? Ah, sí, como cuando fui a su casa, que estaba muy ocupado, ¿no es cierto? No, no, porque estaba con una mujer en Córdoba capital que venía a visitar. Llegaba diez minutos antes y hablaba con vos. Si me permite la expresión, señora. Esa ni la grosería. Me parece que usted es un bobo. ¿Por qué? ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué usted se hace el langa? ¿Y usted no estaba con ninguna mujer, señor? Sí, estaba con una mujer. Miente. Estaba con una mujer. Miente, miente, miente. Porque el otro bobo de mi ex marido, ¿sabe qué me regaló? Las flores que yo le regalé a usted. ¡Tapé su pelo! ¿Cómo puedo confiar en un tipo? ¡Me las robo! Yo no se las quise regalar. Bueno, señor, ¿saben qué vamos a hacer? Yo me voy a volver a la casa de mi madre porque ella quedó sola. Y nosotros trabajemos. ¿Te quiero acompañar? Trabajemos. No, no hace falta. No, te quiero acompañar. Yo soy un hombre que acompaña. López. Te hice una pregunta, contestame. ¿Ibas a mentirme? No, me ibas a mentirme. Yo me voy. Cualquier cosa, después me llama. Vos te quedás acá. Vos te quedás acá. Espérate. Yo te digo una cosa. ¿No te pedí que te alejes un poco? ¿No te pedí un tiempo? ¿Y qué haces acá con este tipo con las tarjetas? No entiendo. ¿Cómo que hago acá? Este tipo es un chango de confianza, un amigo mío, ¿eh? Ni qué carajo me importa que sea amigo tuyo. Discúlpame, yo me tengo que ir. No, sí. Tómate la rajada. Agarca, agarca. Te vas ahora. Chancho, te juro que no te conozco, es otra mina. Te cambiaron la cabeza. Acá esta ciudad te estropeó la cabeza. ¿Qué mierda te pasó? No tenés la cabeza estropeada. ¿No te das cuenta? Chancho, casemos, no íbamos nada acá. Dale, rajemos de acá. No, no, no. Yo no me quiero ir de acá. Vos te tenés que ir de acá. Yo no me quiero ir. Ah, no te va. Vos te venís conmigo. Vamos a abrazar. Vos te venís a abrazar conmigo. Uy, me pudriste. Tomátelas. No te das cuenta que no te quiere más. Virginia, me estoy muriendo. ¿Qué? Necesito que hablemos a sola. Por favor. No, 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 bebé. Mami, vas a estar bien con mami, ¿sabes? Vamos a estar bien. Acá nos van a ayudar. Estos señores nos van a resolver. Tenemos un problema. Pero nos van a resolver. No, escúcheme. No van a resolver. Me encajó todo esto, señora. ¿Qué? Agárrelo. Yo a una si quiere le traigo un vasito de agua. Le traigo algo para el bebé. Pero usted se tiene que ir porque... No. No, yo de acá no me voy. No me voy hasta que no me atiendan. Vienen para presentar mi caso. Necesito que lo resuelvan. Mire cómo está el bebé, por favor. No, no, no. Pero señora, yo le explico una cosita. Le explico algo. No, no, no. Ellos acá no resuelven casos familiares. Y lo van a resolver mal. Usted va a seguir teniendo el problema, señora. Si lo pido, por favor. ¿Cómo que no resuelven casos familiares? ¿Y el caso de mi primo? ¿Eh? ¿Quién es su primo? ¿Quién es su primo? ¿Quién es mi primo? No. No, mi amor. Bueno, mi primo es ese señor que se estaba por casar. Y la loca de la mujer. ¿Se acuerda? Sí, el del pet. Pero no tiene nada que ver eso, señora. Ahora, yo le pido, por favor. Yo le ayudo. Yo le acompaño. Pero... Se lleva el bebé, Sebas. Si quiere después me llama por teléfono. Arreglamos un día para encontrarlo. Por favor, por favor. Mire cómo estamos. Te lo pido, por favor, señorita. Por favor, usted me entiende. Mi madre está loco. Está desviado. ¿Me quieres hacer más de teléfono? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! 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 Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Bueno, bueno. Nos va a ayudar. La señorita nos va a ayudar. A ver, chicas. Vayan. ¿Eh? Dale. Dale. ¿Qué pasa? Tengo una enfermedad degenerativa en la cabeza. Se me van rompiendo las células de la cabeza todos los días. ¿Las neuronas? Sí. Más o menos las neuronas. Yo me puse a romper pelota con el tema del casamiento por eso, chancho. Porque... Estoy perdido. Y como mucho me queda un año de vida. Y no quiero irme sin vos, chancho. Yo quiero estar con vos. ¿Pero cuánto hace que vos sabés esto? Cuando vine la primera vez ya lo sabía. Chancho, por favor, no me deje ahora. Tengo miedo, chancho. No se te ocurra acercarte a Antonia una vez más. Veo que seguís teniendo intactas tus dotes adivinatorios. No, ninguna dotia adivinatoria. Sos tan obvio que era seguro que ibas a venir otra vez. Andate de acá. Andate de acá, Ricardo. Bueno, entonces soy tan obvio, sabés a que vine. No me voy de acá sin a 200 lucas verdes. Así que... Andá diciéndome dónde está Laguita. No, 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 no. Señor Nils. No, estoy yo para acá. No, no, no. Yo le agradezco su presencia, pero ya se puede retirar. Gracias. No, 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 no. Porque acá necesitas un hombre. ¿Vas a golecos? ¿Necesitas un hombre? No me hace falta un hombre, señor Nils. Siempre me arreglé sola sin un nombre. Ese es tu problema. Así que le voy a pedir, por favor, que se retire. Siempre te arreglaste sola. Es verdad. Gracias, señor Nils. Te estás equivocando. Vájate. 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 ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Baja el arma! ¡Suelta a mi mamá! Antonio, por favor, te pido. ¡Baja el arma! ¡Cállate, mamá! ¡Cállate, mamá! López, baja el arma. ¿Qué le pasa, señor Nils? Dame, abuela. Yo solo te te digo, baja el arma. ¿Qué le pasa, señor Nils? ¿Por qué voy a bajar el arma con esta basura? Sí, sí. Es muy importante lo que te tengo que decir ahora. ¿Nils? No, por favor, Mirna. Esa basura que vos estás viendo frente a tus ojos y que le querés meter un balazo entre ceja y ceja, esa persona es tu papá. ¡Tiburón! ¿Qué buscas en la orilla? ¡Tiburón! ¿Qué buscas en la nena? ¡Tiburón! ¿Qué buscas en la orilla? ¡Tiburón! ¡Lo tuyo estará fuera! La... 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 Y se traga el solo al horizonte, Y el nervioso mar se va calmando Se oyen los arrullos de sirena Embobando el cielo con su canto Brillan las estrellas en la noche La nube viajera va flotando La luna reposa entre el silencio De ese gran calibre descansando Solo el tiburón sigue despierto